Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo que va a tratar un poquito de la remodelación de mi habitación. Acá seguimos, todavía no terminé. Ayer me tomé el día para descansar y para limpiar todo el desastre que había quedado, que vieron en el último vídeo. Tengo que ir a comprar unas cosas a la ferretería que necesito para poder continuar, un foco que se me quemó y también unas cosas en la dietética que el otro día me había olvidado de comprar, así que nada, acompáñenme. Si hay algo que no me gusta es ir a comprar las ferreterías. Ya volví, sobreviví al sol terrible que hay afuera. Ahora les voy a hacer un pequeño unboxing de lo que compré. Bueno, en la dietética compré unas cositas que me había olvidado el otro día. Compré esta mantequilla de maní, que no tenía la marca que yo siempre compro, que es Maní King. Pero no importa, esta me gusta porque tiene el frasco de vidrio. Las mantequillas de maní igual, la mayoría son casi iguales. Lo que ustedes se tienen que fijar es que en los ingredientes solamente contenga maní, que no tenga azúcar ni esas cosas. Va, depende cuáles sean sus objetivos, pero yo prefiero comprar que solamente sea el ingrediente maní. Y también compré estas barritas de chocolate, que a mí me gusta trocearlas y usarlas como si fueran chips de chocolate. Fíjate, conseguí estas al 70%, al 80% y al 100%. Estas del 80% solamente tenían con frutos secos, así que me las compré para probarlas y para ponerlas en las galletitas y esas cosas. Y en la ferretería compré este rodillo que es para pintar, porque el otro que usé el otro día no me va a servir. Así que tuve que comprar uno nuevo y compré un foco, porque se me quemó un foco de la pieza, así que lo tengo que cambiar. Bueno, este vlog creo que va a ser un poquito diferente. No sé si les voy a mostrar tanto mi desayuno, mi almuerzo, bueno, lo que estoy comiendo. Este, porque me quiero enfocar más en la remodelación de mi habitación, que ya me falta muy poquito. Me llegó el mueble, me llegó el mueble para las zapatillas. Es bastante grande, yo no me lo imaginaba tan grande. Si bien yo tomé las medidas y lo medí en mi pieza a ver cómo quedaría, es como que hasta que no lo ves en persona, es como que no dimensionas y nada, me encanta. Creo que lo podría usar también como para poner, no solamente zapatillas, sino algunas remeras, algunas prendas. Así que nada, estoy muy muy contenta. Tengo que terminar de pintar esa bendita pared. El otro día estaba re motivada y hoy estoy como que, no tengo ganas, pero quiero hacerlo porque después por ahí estoy ocupada o algo. Lo que también me frena un poco es que la pintura blanca era una pintura que podía salpicar todo si quería. Y bueno, ya lo limpie, salió súper fácil con agua. Pero esta pintura es diferente y tengo que tener cuidado de no manchar nada. Bueno, el otro día me salpiqué todos los anteojos. Creo que si me llevo a salpicar los anteojos con esa pintura después no va a salir. No tengo que manchar el piso. O sea, sí va a salir, pero me da fiaca después tener que andar limpiando y refregando y todo eso. Así que nada, vamos a ver qué surge en el día y espero poder avanzar en la remodelación. ¡Hola Tom! Bueno, acá ya tengo todo preparado para poder empezar a pintar. Ya corrí esos dos muebles que tengo. Tengo ahí el tocador que lo dejé ahí. La Play no la quise sacar porque estoy acá escuchando música. Pero igual a la Play la voy a tapar, así no le pasa nada. Y la cama me entró justo debajo del tocador, así que la voy a dejar ahí. Y acá puse esta tela que ya no usamos en el piso para tener cuidado de no manchar nada. ¡Gracias! 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 Estoy un poquito decepcionada con el color Porque yo me imaginé que iba a ser tipo un nude Más tirando un marroncito o algo así Es como medio verdoso O sea, no me gusta O sea, sí me gusta porque queda lindo Y además mejor de lo que estaba va a quedar Pero no es lo que yo quería Igual lo voy a dejar así No voy a comprar ni otra pintura ni nada Porque ya está, de última Si más adelante lo quiero volver a pintar Lo voy a pintar Bueno, no se nota nada el color Pero ven que es como medio verdoso O sea, yo me imaginé que iba a ser un marroncito, un nude Y nada que ver Pero bueno, voy a terminar a ver como queda Pues esos zócalos y bueno Los bordes de las paredes, la división digamos Eso lo tengo que pintar bien bien a detalle Con un pincelito Ya terminamos Ahí quedó muy lindo A lo último me vino a ayudar a mi hermano Porque yo nunca llego a la parte de arriba Así que bueno, cuando estoy pintando Él siempre me ayuda Y era un litro de pintura Y alcanzó justo O sea, justo, justo Justo para la pared Y yo pensaba pintar los zócalos Y la puerta del mismo color Pero bueno, no alcanzó Solamente alcanzó para la pared Voy a tener que comprar otra pintura Creo que de color blanco Así que bueno, esta remodelación Todavía no terminó La verdad, estoy muy 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 contenta Con el resultado Me encanta Ahora tengo que limpiar Todo este desastre Acá ya está el mueble Lo pude subir con la ayuda de mis hermanos Bueno, en realidad lo subieron ellos Está muy lindo Me encanta Y acá están Las maderitas Que serían como los estantes Esta sería la parte Que se va a ver Esta parte de los costados No sé, a ver Ay, ya lo quiero armar Está muy hermoso No sé, a ver Bueno, por fin Les puedo mostrar El resultado final La verdad que estoy Re, re contenta Me encanta como quedó Además de zapatillas También puedo poner Unas remeras Acá a doblar Yo creo que va a quedar bien Para darle un respiro A esta cajonera Que yo tengo Y tengo otra igual Del otro lado Pero están repletas Los cajones Están a punto de fondar Porque tienen un montón De cosas O sea, tampoco es que Tengo tanta ropa Pero sí tienen Busos Y jeans Que bueno Esos son Son como muy pesados Y bueno No da más Pobre No, lo único Que falta es Acá en esta parte El estante Que va a ir con el perchero Bueno, la verdad Es que terminé Cansadísima Pero también estoy Re contenta No sé No sé de dónde Voy a sacar fuerzas Para ordenar Todas las cosas Pero bueno Lo más probable Es que hoy no termine Porque estoy Re cansada Así que me voy a ir A dar una ducha Para poder estar Un ratito Tranquila Relajarme Y nada Por ahí después Más tarde Sigo Bueno, acá Ya salí de bañarme Tengo una cara De matada Porque Bueno Me puse A full A pintar Y quería Poner todo el mueble Quería correr Encima las cajoneras Son re pesadas Así que nada Es por eso Que tengo esta cara Tengo hambre Ya es hora De merendar Así que nada Ahora va a venir Mi novio Para merendar Y también Bueno Para ver el resultado Y ayudarme un poco A ordenar Así que bueno Les voy a ir mostrando Buen día Al final Ayer Quedé Súper cansada Y encima Les quise mostrar Un poquito De cómo había quedado Ya se había hecho De noche No les pude mostrar Mucho Así que les grabo Este clip Para mostrarles Un poco Bueno No pude terminar De organizar Pero quería mostrarles Para que se den Una idea La idea Es poner Unas zapatillas Y ropa Al lado Que combine Acá Van unas Que tengo puestas Bueno Acá también Estas que son blancas Y bueno Y así Esta remodelación De habitación Todavía no termina Como les dije Falta un perchero Acá al lado De este mueble Así que En eso También Ustedes Me van a ir Acompañando Y también Pintando Los zócalos De la pieza Y la puerta Así que Espero que les guste Y acá voy a estar Cerrando Este video Porque ya empecé A grabar Uno nuevo Que va a ser El siguiente Que vean Después de este Como ven Estoy muy muy activa En youtube Así que Si les gusta Este tipo De contenido Los invito A suscribirse A mi canal Dar me gusta Y comentar Ideas de videos O comentarios Opiniones Críticas constructivas Lo que ustedes quieran Siempre con mucho respeto Así que bueno Los dejo Muchas gracias Por acompañarme En este día Y un besote grande Adiós Adiós